Lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos en la recta final de nuestro espacio. Hace pocos días, la iniciativa denominada Quito, ¿Cómo vamos? Publicó los resultados del informe de calidad de vida y la encuesta de percepción ciudadana dos mil veintidós sobre lo que está pasando en la capital de la república. Daniela Chacón, ex concejala del Distrito Metropolitano de Quito, ex vicealcaldesa, además, está con nosotros y quien está muy activa manejando estas cifras y este análisis sobre la realidad de Quito. Nos acompaña aquí en nuestra mesa de trabajo. Daniela, bienvenida. Buen día. Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Gracias. Primero, pongamos en contexto en qué consiste este informe, de dónde surge la idea, cómo se financiaron, cuánto tiempo se tomaron, etc. Bueno, Quito, ¿Cómo vamos? Es una iniciativa ciudadana que busca medir la calidad de vida en Quito. Bueno, esta iniciativa ya tiene tres años. Este es nuestro tercer informe. Somos parte de una red de ciudades que existe a nivel regional que a través de mediciones objetivas y de una encuesta de percepción ciudadana que levantamos con nuestros socios de datos busca dar información tanto a las autoridades para que tomen decisiones en función de lo que los datos nos dicen, no cuáles son los problemas de la ciudad y no simplemente las ideas que puedan tener al respecto, pero también a la ciudadanía. Es decir, no, cómo yo utilizo esta información para conocer a profundidad los problemas de la ciudad, decidir mi voto, poder identificar, por ejemplo, propuestas populistas o demagógicas y también aportar a la discusión de fondo que debemos tener de cara a las elecciones del 2023. ¿Y cuál es esa discusión de fondo? Que los datos no son alentadores, Fabricio, lamentablemente. Es decir, lo que nosotros hacemos cada año es publicar dos grandes documentos. El uno es un informe de calidad de vida que este recopila todas las estadísticas de las entidades públicas nacionales, locales, académicas, especializadas en un solo documento que nos dice cómo está la calidad de vida en Quito en doce dimensiones diferentes. Y aparte de eso, publicamos esta encuesta de percepción ciudadana que se hace con CEDATOS, que es una encuesta además con un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento hecha a nivel de las ocho administraciones zonales y que nos complementa esta información objetiva con la percepción de la ciudadanía sobre cómo está la calidad de vida en la ciudad. No es de sorprenderse que el principal problema que la gente menciona es la inseguridad, es decir, ya ha subido, ¿no? En el dos mil veinte que hicimos la primera medición, el veinticuatro por ciento de los chuteños decían que la inseguridad era su principal problema, ahora esa cifra ha subido al cuarenta por ciento. Y las cifras además, ya viéndonos, digamos, para comparar con el objetivo, las cifras te muestran que entre el año pasado y este, los robos, por ejemplo, que sigue siendo el principal delito de la capital, han subido en un veinte por ciento, que principalmente se dan en la calle y en los buses, y que ha subido también el uso de las armas de fuego en los delitos de homicidio, lo que quiere decir que si bien los delitos en Quito siguen siendo delincuencia común, delitos de oportunidad, está empezando a cambiar la naturaleza del delito en la ciudad y estamos empezando a ver más uso de armas de fuego que podría estar relacionado con delincuencia organizada. Pero estamos hablando, eso le iba a preguntar, ¿estamos hablando de delincuencia común o también ya hablamos de delincuencia organizada? Ya empezamos a hablar de delincuencia organizada, Fabricio, pero muy poco todavía. Es decir, yo creo que esto hay que tenerlo muy claro porque las cifras todavía muestran que el delito en la capital es el robo, es el delito de oportunidad, los homicidios son cometidos, digamos, con arma blanca principalmente, entonces, es decir, el robo con fuerza que termina en muerte, que escuchamos mucho, y se acometen principalmente en los espacios públicos, en las calles, en las plazas, en los buses, y eso ha hecho que la ciudadanía tenga una altísima percepción de inseguridad. Cuatro de cada diez quiteños nos dicen que han sufrido algún delito en el último año, y otra cifra preocupante tienes, por ejemplo, que el cincuenta por ciento de los quiteños nos dicen que en los últimos meses ha preferido no salir a los espacios públicos, no ir a eventos culturales, no ir a eventos deportivos, porque prefiere quedarse en casa. Ya, ese es un primer elemento, el tema seguridad, que entiendo yo, además, está asociado a lo que dicen todas las encuestas efectuadas por varias empresas, en el sentido de que la primera preocupación que tienen los ecuatorianos, que tenemos los ecuatorianos hoy, está asociado a la seguridad. ¿Cuál es la segunda preocupación y el segundo problema que enfrenta Quito? El servicio de transporte público. El segundo tema que los quiteños nos dicen que es su principal preocupación es el mal servicio de transporte público, y a eso más enseguida viene la falta de obras relacionadas con las vías, con las aceras, con lo que se refiere a obra pública, y vemos además que los datos objetivos nos muestran que en los últimos años ha crecido sustancialmente el parque vehicular en Quito, ha crecido sustancialmente el número de viajes que se hacen en vehículo particular y en motos. Entonces, no es de sorprendernos, digamos, que cada vez vemos que hay más tráfico en Quito, y es porque ha habido un incremento de 1.2 millones de viajes diarios que se hacen ahora en vehículo particular. Es decir, el uso del transporte público fabricado está estancado. Si el servicio está estancado, es la misma cantidad de gente que sigue movilizándose en bus, pero la cantidad de gente que se moviliza ahora en vehículo particular, una persona por vehículo principalmente, y las personas que utilizan motocicleta ha incrementado altísimo, sobre el 25%, por eso ahora vemos más tráfico, vemos más contaminación. Fíjate que solo el 30% de días del año tenemos buena calidad de aire en la ciudad. Eso ya está asociado a enfermedades, por ejemplo, que están relacionadas con las vías respiratorias, y obviamente la percepción de la ciudadanía de que el servicio de transporte público en la ciudad no solo que no ha mejorado, sino que inclusive ha incrementado el uso de transporte informal, precisamente por la falta de accesibilidad de transporte en ciertos sectores de la ciudad, pero también por la mala calidad del servicio. ¿Y esto está asociado tal vez al hecho de que todavía el metro no ha funcionado? En parte, Fabricio, es decir, obviamente el metro representa una solución a una parte del transporte en la ciudad, sin embargo, lo que las cifras nos muestran claramente es que, por ejemplo, las personas que vienen de las zonas más lejanas de la ciudad, las personas que vienen de las zonas más pobladas, digamos, Conocoto, Calderón, Carapungo, son las personas que más utilizan transporte informal. El metro no te va a resolver ese tipo de transporte, sino esta famosa reestructuración del sistema de transporte público en la ciudad, que sigue pendiente desde hace muchos años. ¿Y por qué no lo hacen? Yo pienso que es un doble problema, es decir, la primera parte del problema es toda la renegociación que implica con las empresas de transporte, porque además hay que incluir a los informales. Alrededor del 20% del transporte en la capital es informal. Entonces, ¿quién va a operar esa ruta? ¿Se va a formalizar a los informales? ¿Esa ruta se van a entregar a las cooperativas que ahora funcionan? ¿Cómo se va a repartir, digamos, el pastel? Porque finalmente es un pastel de transporte público, yo creo que ese es uno de los principales problemas. Y el otro, por supuesto, ha sido la inestabilidad política del municipio de Quito, que no ha permitido tener una respuesta sostenida frente a los problemas de la capital. Claro, digamos, ese es un tema que usted dice ha sido recurrente. Pero, por ejemplo, usted fue concejal y fue vicealcaldesa cinco años. ¿Por qué en ese periodo no se hizo eso? En el periodo de Rodas se hizo la propuesta de la reestructuración del sistema de transporte público a la par de lo que se dejó. De hecho, fue una consultoría que se hizo con una empresa pública de Barcelona sobre la reestructuración de las rutas de transporte público. Es una propuesta que se hizo en el 2016 y se entregó en el 2017. El proceso ya de negociación, obviamente, lamentablemente, no inició por estos problemas que te comento. Hubo una, yo diría que hubo una mayor concentración por parte de la alcaldía de Rodas en lo que se refería al metro de Quito y se pensaba avanzar en eso y luego avanzar en la reestructuración. Luego, claro, ya vino el cambio, ¿no? Es decir, yo diría que al final de la administración de Rodas muchos de los miembros que estuvimos en el consejo tuvimos la opinión de que no era legítimo, digamos, avanzar en un cambio tan grande cuando había una baja legitimidad de la administración y esperar a este cambio, ¿no? Pero lamentablemente, pues, vino la pandemia y todo lo que ya conocemos y ese proceso se ha ido retrasando. Pero estamos hablando de una administración municipal que estuvo cinco años. Cinco años. O sea, hubo tiempo, tal vez, desde el inicio. Si hubiesen empezado a tratar ese tema, probablemente sí alcanzaban a hacerlo. Seguramente se hubiese alcanzado a hacer. ¿Y esa es una decisión del consejo o del alcalde? De la alcaldía. ¿Ya? ¿Del ejecutivo? Del ejecutivo. Así es, eso no requiere ordenanza, no requiere legislación, es un tema de simple administración. ¿Y el alcalde no quiso asumir el custo político que implicaría ese tema? Habría que preguntarle a él, ¿verdad? Y habría que preguntarle a los que han venido después. Pero claramente las cifras de Quito, ¿cómo vamos? Lo que hacen es confirmar, digamos, esta percepción que la ciudadanía ya tiene de la necesidad de esta reestructuración del sistema de transporte público porque estamos enfrentándonos, Fabricio, a un problema de sostenibilidad y de un modelo que no es sostenible, valga la redundancia. No podemos seguir dependiendo en que la gente quiera comprarse un vehículo o quiera utilizar un vehículo porque obviamente se siente más segura, más cómoda, supuestamente viaja más rápido, cuando en realidad lo que nos debemos mover es a que más bien la mayoría de la gente migre a utilizar el sistema de transporte público para reducir los efectos de la congestión, de la contaminación y de un modelo que ya están abandonando muchas ciudades y que nosotros también deberíamos abandonar. De acuerdo, nos ha hablado entonces de seguridad, nos ha hablado de transporte. Tercer problema. El empleo y las oportunidades económicas y la desigualdad. Pero allí, por ejemplo, ¿qué tendría que ver la administración local cuando ese es un tema que debe partir de una política pública generada por el gobierno central? Yo diría que hay varias cosas que se pueden hacer. Yo creo que una de las cosas que hay que entender es la estructura productiva y la estructura comercial de la ciudad y cómo el municipio puede aportar a fortalecer esa estructura y entender cuáles son los problemas, por ejemplo, de por qué las tasas de desempleo son más altas para las mujeres que para los hombres. La pobreza, por ejemplo, en la ciudad ha incrementado en alrededor de un 8% entre el 2019 y el 2021. Hay más pobres en la ciudad a nivel urbano y a nivel rural. Y las principales, digamos, representantes de los altos niveles de pobreza que ahora experimenta la capital son las mujeres. Una de las cosas, por ejemplo, que el municipio tenía, que funcionó durante muchísimos años, eran estos centros de atención a niños, niñas y adolescentes para que las madres tengan, ¿no es cierto?, donde dejar a sus dependientes y con eso puedan salir a buscar mejores oportunidades de empleo. Entonces, si nosotros entendemos qué está detrás de las cifras de desempleo, de por qué la economía de la ciudad todavía no se reactiva al 100%, por qué ha costado tanto a la ciudad recuperarse, por qué las mujeres somos las más afectadas, entonces la ciudad puede orientar sus estrategias, tanto en términos de una red de protección social, por ejemplo, para estas mujeres, para que puedan salir a trabajar. El 70% de los comerciantes autónomos y los comerciantes informales son mujeres. Jefas de hogar. Y obviamente ellas atienden a este tipo de trabajo porque no tienen dónde dejar sus hijos, porque no hay estos sistemas que les protejan. Entonces, ahí, por ejemplo, el municipio tiene un rol muy importante que jugar y que puede aportar a esta otra estrategia nacional, por supuesto, que tiene que venir para reducir los altos niveles de desempleo. Esta situación la ato al aumento de la migración, me imagino yo, no solamente interna, sino también de extranjeros y particularmente de venezolanos, porque está claro que miles de venezolanos han llegado al Ecuador y miles se han quedado en Quito tratando de buscar una alternativa, no siempre con resultados óptimos. De hecho, en el informe Calidad de Vida recogemos un último estudio que hizo ACNUR, que es el estudio más reciente y más completo sobre la migración venezolana en Quito. Principalmente, ahí vemos una situación preocupante, que es que alrededor del 70% de los migrantes venezolanos están en condición de informalidad y esa informalidad obviamente se refleja a que están trabajando en las calles, a que están trabajando en condiciones precarias, y lamentablemente sin que exista una correlación ni datos que lo justifiquen, Fabricio, hay una percepción de la ciudadanía de que el incremento de la inseguridad está relacionado con la migración. Esto muestra la encuesta que hace, el estudio que hace ACNUR, cuando los datos objetivos que nosotros recopilamos no muestran que existe una relación directa, pero obviamente el hecho de que no existe una respuesta a esta informalidad que viven la mayoría de migrantes venezolanos en Quito, que además viven con el día, ¿no? Es decir, lo que logran recopilar en la calle es con lo que viven en el día. Obviamente hace que se sienta una situación más compleja y ahí también es un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno local. En el caso, por ejemplo, de la informalidad que tenemos en Quito, este es un problema social muy complejo. ¿Qué hacer, Daniela? ¿Reubicarles? Primero... No sé si es tan sencillo como algunos, incluso algunos candidatos lo plantean. Algunos candidatos dicen, hay que reubicar, vamos a reubicar. Pero, ¿cómo se hace esto? Primero hay que entender que el 26% de la economía quiteña, Fabricio, es informal. Es decir, estamos hablando de un cuarto de la economía es informal. Esto quiere decir que no es solo un problema de reubicación y no es solo un problema de las personas que están en la calle. Cuando hablamos de informalidad, por ejemplo, hablamos también de los negocios que se abren en los garajes de las casas, por ejemplo, que se dividen las propiedades y las viviendas para poner pequeños negocitos que no tienen permisos. Entonces, estamos hablando de que precisamente por la falta de empleo que existe en la ciudad, por la falta de oferta productiva, las personas están buscando su sustento y ese sustento se lo hace, ya sea en la calle, se hace a través de estos negocios informales. La reubicación no es una respuesta. Yo te diría que a nivel mundial se está estudiando la problemática porque en realidad la informalidad es un problema mundial y lo que te dicen los últimos estudios es que hay que repensar cómo se incorpora esa economía. Es decir, no tratar de formalizarla porque obviamente la formalización, darle un permiso no necesariamente es una respuesta, sino precisamente entender qué está detrás de por qué esas personas están trabajando en informalidad, aparte de tener o no tener un permiso y poder incorporarlas a la economía. No cabe aplicar el ejemplo que vivió Quito al inicio de la década del 2000 con la reubicación de los comerciantes informales del centro histórico en los centros comerciales del ahorro, como les llamaron. O sea, ¿esa era una realidad distinta que ya no aplica al presente? Han pasado 22 años aproximadamente, Fabricio. Fue una respuesta en su momento, pero ahora la informalidad tiene otro carácter. Uno de los problemas que tiene la ciudad, fíjate, es que el principal sector que genera empleo en Quito es el comercio, pero es el comercio minorista. Es el comercio pequeño, el pequeño negocio de barrio, la pequeña tienda. El 97% de las empresas en Quito son microempresas y empresas personales que no tienen una capacidad de crecimiento y que no tienen una capacidad de generación de empleo más amplia. Ahí está el problema, Fabricio. Es decir, son emprendimientos que no se sostienen en el tiempo, que son extremadamente precarios, que ponen a la gente en unas condiciones de vulnerabilidad. Hay un shock económico y automáticamente esa gente pasa a la informalidad o entra a ocupar las tasas de pobreza y por eso es la informalidad. Es decir, entonces no es un tema de reubicación, es un tema de la estructura productiva y de cómo hacemos que esas microempresas, por ejemplo, puedan empezar a crecer y a ser más sostenibles. Correcto. Hemos hablado de tres temas. ¿Qué otras cosas? Nos quedan dos minutos. ¿Qué otras cosas usted podría mencionar de este estudio y de las principales preocupaciones que tiene Quito? Contaminación ambiental, siguiente preocupación de la ciudadanía, el sistema de gestión de residuos, solo reciclamos del 0.7% de la basura que producimos anualmente, entonces ahí hay un tema para los candidatos y candidatas, cuál es la propuesta en gestión de residuos. Y el último tema es la confianza en el municipio, Fabricio. Pero el 70% de la gente no cree, no te hablo del alcalde de turno, de la institución municipal. Y esto es un problema enorme porque esto implicaría que la gente no cree que las elecciones en el 2023 van a representar un cambio real para la capital. Ese es otro tema que los candidatos deben responder. De estas preocupaciones que ustedes han logrado detectar en este trabajo, ¿están hablando los candidatos? Eso es lo que queremos, justamente. Pero están hablando. Pues mucho se habla de la inseguridad, obviamente, porque es el tema que más preocupa a la gente, pero ya sobre el sistema de gestión de residuos, sobre ya la reestructuración del sistema de transporte, sobre los temas de confianza y cómo mejorar la institucionalidad municipal, oímos poco. Nosotros vamos a hacer una campaña de voto informado, vamos a sacar estos datos al público, vamos a hacer un evento con candidatos y con candidatas, precisamente porque queremos que estos datos sean los que lideren la opinión pública y la conversación de cara a las elecciones del 2023 y no ofertas populistas, redes sociales donde no se dice absolutamente nada. O tictos, o bailecitos, o qué sé yo. Exacto. Daniela, muchas gracias. Gracias, Pablo. Muy amable a Daniela Chacún, de la iniciativa Quito, ¿cómo vamos? Estamos ex concejala de Quito, ex vicealcaldesa de la capital, con este diagnóstico que da cuenta de estas principales preocupaciones que tiene la capital, empezando por el tema de seguridad, pasando por el tema del transporte y también el tema del empleo. Son las tres principales preocupaciones que justamente tiene la capital de los ecuatorianos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Todas las noticias, todas las noticias.